Es una persona que atrae la salud a su vida. La mayoría de las personas que van a dar mal es porque se hablan mal. Aleluya, los matrimonios muchas veces se llevan mal porque se hablan mal. Porque el otro va y le pide las cosas sencillamente y el otro le contesta con una palabra. Ah, pero no es cierto. Entonces ahí ya las cosas se ponen mal. Amén, a su nombre gloria. Yo no sé, pero a mí yo creo que el Señor me está hablando. Dice allá el alma, es medicina para los huesos. Escuchen bien, ¿escuchó eso ahí? ¿Cuántos tienen huesos ahí? Aleluya. Hermano, si algún hueso... Hay una persona que me dijo, ay yo sufro de artritis. Y se me están torciendo los dedos, dice. Se me están torciendo los dedos. Sufro de artritis. Pues usted es una persona que se niega mucho. Y se va a torcer todos y sigue haciendo forma. Amén. Alabados en el nombre de Jesús. Amados, tenemos que aprender a vivir la vida con sencillez y aprender a hablar mayormente como familia. Como esposo, como matrimonio del papá. Hablando de los hijos. Gloria a Dios. Imagínate una persona que vive todo el tiempo gritando. Aleluya. Hay matrimonios que se han roto por esa mala conducta. Amén. Vamos a ver entonces. Tomemos esta palabra, hermano. Dice que nuestra boca debe ser un panal de miel. Escuchen. Mejor que salga de nuestra boca la miel y no que salga el enjambre de abeja. Me lo vamos a dejar hinchado al otro. Con las palabras que salen de nuestra boca. Alabados en el nombre de Jesús. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Dice que tenemos que aprender a usar nuestra boca para aprender a animarnos los unos a los otros. Fíjense lo que dice en el libro de 1 Tessalonicense 4.18. Nosotros debemos usar nuestra lengua para animarnos los unos a los otros. Significa cuando usted ve a un hermano de caído, ¿qué le va a decir a usted a ese hermano? ¿Qué le va a decir? Díganle, levanta, hermano mío. Vamos, adelante. No se quede allí tirado. No, todo está perdido. Vamos, Cristo está con nosotros. Amén. Cuando usted ve a un hermano así. Alabado el nombre de Jesús. No, que venga un hermano y le dice, ¿cómo está acá? Cuando estábamos todos más jodidos aquí. Ah, pero qué bueno todo se va a decir. No lo va a decir así a él, ¿ah? ¿Ah? Al contrario, usted tiene que tener una palabra. Como siempre nosotros, muchas veces hay días que nosotros no nos levantamos bien. Hay días que nos levantamos un poquito desanimados. ¿Sí o no? Ayer yo escuchaba, hermano, un testimonio de un joven que tuvo 20 años viviendo con su padre. Y esos 20 años que tuvo con su padre estaba odiando terriblemente a su padre. Y él decía porque su padre era alcohólico y ellos eran 16 personas y vivían en un apartamentito pequeño. Y de pronto su padre comenzó a beber porque él era el que traía el sustento a la casa. Y sustentar 16 personas y él solito le produjo tal carga sobre sus hombros, dice que el papá comenzó a beber. Y después de que comenzó a beber, empezó a golpear a su mamá. Y entonces cuando él veía, dice que iba a decir al papá, no le dé más, mamá, por favor, no le pegue más. Entonces dice que el papá iba después y se ponía a llorar de lo que había hecho. Pero por esa causa, dice que él comenzó a albergar un sentimiento aquí de odio en el corazón de él hacia su padre. Y estuvo viviendo con su padre 20 años. Y él lo odiaba a su padre por darle a su madre. Amados hermanos, la palabra de Dios dice, muchas veces nos ofendemos. Hay veces que no es a nosotros que nos dan, pero el hecho de ver que a otros le dan injustamente, también nos ofendemos nosotros. Alabados en el nombre de Jesús. Nosotros debemos usar las palabras para aprender a animarnos. ¿Qué dice la Biblia aquí? A ver. Por lo tanto, ¿qué dice? ¿Han levantado los unos a los otros con estas? Entonces las palabras, ¿para qué Dios nos dejó la boca, hermano? Para levantar. Ayuda al otro que no puede. Dile que sí puede. Yo siempre, hermano, digo, mire, cuando yo llegué a esta nación, déjeme decirle que yo estaba viviendo en el 860 de Fospo y Ávila. En el apartamento 4A. Y déjeme decirle, gloria sea al Señor, que en ese tiempo me fue muy difícil tratar de comenzar a moverme en esta nación. Y entonces yo llevaba a mi familia, la llevaba allá al parquecito, al parquecito de allá de Sanán. A esa pisa, o Sanán, no sé cómo se llama, la calle Sanán y la 149, que hay una roca grande. A ver, no sé si ha pasado por allí. ¿Qué dice una vez que se cayó un avión? No sé. Entonces yo, hermano, yo iba ahí, llevaba a los niños, yo llevaba a los niños con mi esposa ahí, pero yo estaba terriblemente afligido en mi corazón. Yo estaba con el deseo de agarrarme el avión y volverme de nuevo para mi país, porque mire, hubo un hermano en la congregación donde yo llegué y que me decía, tenga cuidado, porque aquí cuando los policías lo vean, que usted es indocumentado, se lo van a llevar, y sus hijos se los van a quitar, y me hicieron una historia, hermano, yo llegaba aquí. Yo empezaba a pensar, Dios mío, ¿cómo es esto? Si me llevan a mí, mis hijos van a quedar aquí, mi esposa, y yo pensaba todo eso, hermano, y yo andaba afligido. Además, yo miraba a un policía, a ver, hermano, yo me cambiaba la calle, para otro lado, doblaba así. Asustado andaba. Hasta un día que yo llegué a ese parquecito, hermano, yo me acuerdo que ese día yo estaba, pero tan, tan decidido, a irme de este lugar. Que ahí fue donde yo conocí, al hermano José Estrada. Yo no sé si ese recuerdo de aquel día. No, ahí no sé si ese recuerdo. Una mañana nos juntábamos, era un día sábado, nos juntamos ahí. Y empezamos a hablar, porque nosotros conocíamos, que visitamos la iglesia juntos por ahí. Gloria a Dios. Y el hermano, yo le pedí para el hermano, hermano, ¿qué le pasa que yo no veo a usted, que está tan decaído? El rostro se me notaba. Porque las palabras de un hombre allá, de una persona, comenzó a hablar palabras de desánimo sobre la vida mía. Empezó a darle una dirección a mi vida, y yo empezando a escuchar esas palabras. Y yo creí, entonces yo, mi vida iba encaminándose a eso. Por eso es importante aprender, hermano, como dice la palabra, dice, escuchar a Dios, a Dios oír. Alabado el nombre de Jesús. Hermano, ¿qué sucedió? Aquel varón, aquel día, Dios lo usó en mi vida, y yo le decía, y me decía, ah, pues yo iba a hacer trabajo, y me decía, ¿cómo voy a conseguir trabajo aquí? Si no tengo papeles, no tengo esto, no tengo nada. Y el hermano dijo, usted sabe cuántas personas hay en este país, que no tienen papeles, como usted, y trabajan. Y consiguen y viven. Y el hombre fue motivado, me enviado por Dios para vivir aquel día. Entonces, de aquel día, yo me dejé llevarle las palabras, decidí dejar las palabras del otro, y tomar las palabras de este varón, y empecé así, y así comencé a echar mi vida hacia adelante. Hermano, las palabras son muy importantes. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, es el destino que le marcamos a una persona, si la persona lo cree. Mira, por eso es que el diablo usa a esta gente que son brujos, y dice, voy a ir para que me lean la mano. ¿Me escucha bien? La gente le dice que le lean la mano, la gente va, aunque usted no lo crea, lo que el brujo le dice allí, lo que lee la palabra en su mano, esa gente lo cree, y se mueve por esa palabra de ese brujo. Alabados en el nombre de Dios. ¿Cuánto más si nosotros escuchamos la palabra de Dios, y dejamos que nuestra vida sea movida por la palabra de Dios? Vamos a encontrar muchas bendiciones en nuestra vida. Alabado el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, dice la palabra, por lo tanto, alentados, hermano, usted tiene que alentarme, y yo tengo que alentarme a usted. Aleluya. Usted no tiene que caerme encima para desear mi caída, desear mi deceso, no, usted tiene que buscar, alentarme siempre. El esposo, si ve a su esposa de caída, tiene que decirle, levántate, levántate, vamos adelante. Si la esposa ve que su esposo anda de caído, dígale, mira, yo estoy hablando porque Dios lo va a sacar de aquí, Dios lo va a ayudar, no nos vamos a quedar aquí, gloria sea. Si usted ve a su hijo de caído, dígale, no tenga pena, Dios te va a ayudar, Dios te va a abrir puertas. Aleluya. Usted tiene que siempre tener una palabra de aliento para el prójimo, porque lo que el hombre siembra con palabras, con palabras también va a cosechar. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y qué más podemos hablar acerca de Jesús, hermanos, amados? ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Voy a leer este y un texto más y aquí finalizo. ¿Qué dice el libro de Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24? Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Desierto, desierto te digo, el que oye mis palabras y el que cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, las ha pasado de muerte. Habida, fíjese que las palabras que hablaba Jesús cuando estaba aquí en esta tierra, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué esencia tenía la palabra de Jesús? Tenían eternidad y tenían salvación. Cuando Jesús hablaba con la gente, Jesús siempre le daba esperanza a la persona. Jesús nunca le estaba diciendo cosas negativas al ser humano, al contrario, cuando ellos lo veían en la vida negativa de su vida, el Señor decía, hay esperanza. y se lo puedo demostrar, gloria a Dios. Iba una viuda llevando a su único hijo al cementerio y cuando se encontró con Jesús, ¿qué es lo que hizo Jesús? La viuda llorando, que era el único hijo y toda aquella multitud está llevando a su hijo. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Bájale el niño, bájale el moragüe. Y lo puso ahí al suelo y ¿qué es lo que le dio Jesús a la viuda? Le dio esperanza, le resucitó a su hijo. Y le dijo, ahí está tu hijo mujer. Aleluya. Cuando Jairo, el principal de la iglesia, fue buscando, corriendo a Jesús, mi hija se está muriendo, ven por favor Jesús, ven por favor Jesús, ven porque mi hija se está muriendo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? No te preocupes, voy a ir. Y cuando llegó allá, le dice, no moleste más al maestro porque tu hija, ya lo ya ha muerto. Deja tranquilo al maestro. ¿Qué es lo que pasó? Dice la palabra de Dios que Jesús entró a la casa y le dijo, no te sientas mal, la niña duerme. Y después le dijo una palabra diciendo, está linda cumbre. ¿Qué significa niña? A ti te dijo, levántate. Y le resucitó a la hija de Jairo. Jesucristo siempre que estuvo con las personas, siempre fue la esperanza. Tuvo palabras de esperanza en nuestro labio. Y lo que yo quiero en esta tarde es que entendamos que nosotros, la iglesia de Cristo, debe haber en nuestros labios esperanza para aquel que sufre. Si usted ve a una persona sufriendo, usted no le diga, ay, qué pena. Ay, qué tristeza. Usted no le diga, no se ocupa decirle eso. Si usted ve a una persona en necesidad de Jairo, no te preocupes. Yo conozco a un Dios que sabe responder en medio de las necesidades. Yo conozco a un Dios que está vivo. Mi Dios no es de palo ni de piedra. Mi Dios está vivo y Él puede hacer lo que nadie puede hacer. A la mano sea el nombre de Jesucristo. En nuestra boca debe haber palabras de esperanza siempre para los hermanos. A la mano sea el nombre de Jesús. Hay esperanza para ti todavía. Ve al que está a su lado y dígale, hay esperanza. Aleluya. Si usted siente que no, dígale, hay esperanza. Aleluya. En Cristo hay esperanza. Aleluya. Y para terminar y finalizar en esta tarde, ¿cómo dice la palabra de Dios? Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 68. Fíjese si las palabras de Jesús tenían esperanza o no. si las palabras de Jesús tenían algún contenido positivo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y le respondió Simón Pedro. Le dijo Señor le hace una pregunta ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Le dijo Simón Pedro. Señor ¿a quién iremos? Tú tienes tú tienes ¿tú tienes qué? Palabras de vida eterna. El Señor quiere que aprendamos de él amados hermanos. La palabra de Dios dice que la lengua en el libro de Santiago se lo voy a leer yo no lo busquen pero se lo voy a leer dice que la lengua así también nuestra lengua es un miembro muy pequeño y se jacta de grandes cosas. Es aquí con grande bosque incendia un pequeño fuego la lengua es ese pequeño fuego y hace grande devastación y es porque el problema está que hay una conexión misteriosa hermanos hay una conexión misteriosa escuchen bien ¿cuántos están aquí? hay una conexión misteriosa entre la lengua y el infierno y eso lo revela la palabra de Dios aquí dice que hay una conexión misteriosa entre la lengua y el infierno miren lo que dice la palabra de Dios dice la lengua es un fuego ¿y qué es lo que hay ahí en el infierno? fuego fuego dice que la lengua es un mundo de maldad ¿qué dice la lengua? un mundo de maldad escuchen bien la lengua está puesta entre nuestro miembro y contamina el cuerpo si alguna vez usted dice ¿por qué yo me siento mal? me siento contaminado hermanos ¿por dónde es que entra la contaminación? escucha esa parte y dice y es inflama la rueda de la creación porque ella misma es inflamada por el infierno hay una conexión hay una conexión diabólica o sea en otras palabras lo que Dios está diciendo a través de la boca de Santiago que Satanás y los demonios están pendientes de cada una de las cosas que nosotros hablamos alabados en nombre de Jesús ellos están allí como cazadores si ellos pueden lograr que nosotros digamos palabras negativas eso es lo que ellos están esperando para poder entrar en acción lo que usted diga si usted dice estoy enfermo eso es lo que ellos están esperando para cargar tu vida con enfermedad si usted dice no sirvo para nada eso es lo que están esperando ellos para hacerte la vida miserable y hacerte sentir que no sirve para nada alabamos el nombre de Jesús pero vamos a dejar de soltar palabras de nuestra boca y vamos a comenzar a usar más nuestro oído aprender a escuchar más las palabras de Jesús y aprender a hablar un poco más como Jesús habla aleluya como dice la Biblia que en nuestra boca cuando las personas nos escuchen puedan encontrar un panal no un panal lleno de abejas alabándose en el nombre de Jesús amén un panal de miel Dios nos bendiga amén Dios nos guarde el hombre muchas veces se mete en problemas y por donde que se mete el problema amén vamos a pedirle a Dios en esta tarde que le parece si levantamos una oración y como vamos a orar como oró el salmista señor ponle guarda a mi boca que yo sepa lo que puedo hablar y lo que no tengo que hablar aleluya como decía una persona si no puede dar una palabra de bendición no diga nada amén si no puede dar una palabra de bendición a otro no diga nada aleluya porque la boca la lengua Dios la quiere para que podamos ser de bendición para otros y si usted dice con su lengua estoy sano en el nombre de Jesús diga conmigo estoy sano en el nombre de Jesús si usted tiene una persona enferma recuérdese quiero que fue aquel soldado romano y le dijo a Jesús tengo mi siervo está enfermo allí está muy enfermo quiero que le dijo solamente di la palabra señor y Jesús le dijo di la palabra y le dijo cuando él llegó a su casa la persona estaba sana porque Jesús envió su palabra hermano quiero que entiendas que sus palabras tienen poder quiero que entiendas que lo que tú hablas tiene poder si tú hablas con poder sobre tu vida declaras el poder de Dios declara el poder del Espíritu Santo declara la grandeza de Dios eso es lo que va a venir sobre tu vida pero si tú declaras las cosas negativas eso va a venir sobre tu vida nuestra lengua es la que nos marca el destino y el camino donde vamos a llamar amén amén digámosle señor no yo estoy pasando momentos difíciles diga señor yo sé que estoy difícil pero Dios se va a glorificar diga conmigo Dios se va a glorificar Dios se va a glorificar aleluya yo te invito en esta tarde que te pongas sobre tus pies y si tú tienes algo negativo alguna situación difícil en tu vida yo quiero que uses tus palabras en esta tarde tu lengua como un instrumento de bien y dile yo sé que Dios se va a glorificar dilo yo sé que Dios pero cuando lo diga dilo creyendo alabado el nombre de Jesús dilo creyendo dime yo sé que Dios se va a glorificar en mi vida en mi familia en mi hogar en mi trabajo Dios se va a glorificar fíjate alabado Dios quiero que levante una oración en esta tarde así de sus ojos alabado sea el nombre de Jesús vamos a orar a Dios hermano y a pedirle Dios vamos a entregarle el dominio de nuestra ley vamos a orar a Dios Jesús mi fiero amigo en mi hogar en mi hogar no quiero volver a casa no quiero volver atrás no quiero volver atrás en mi hogar donde todo es realidad que el tiempo no existe en mi hogar viene contigo una y otra vez en mi hogar no quiero lo que puedo contener no me miras por decir ya no hay nada ya no hay nada que decir eres todo no hay nada 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 que decir que decir amor a la gloria oye a la gloria no hay nada siento su consciencia y el Señor que no quiero volver a casa no hay nada quiero volver a casa Señor como tú a la gloria Señor nos da el fuego Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Que mi lengua se convierta en una deuda de salvación Para que el día te ha perdido Ahora tú y que mi lengua se convierta, Señor amado En un instrumento, Señor, como una llave Para abrir la puerta a aquel que está escala Yo quiero que me diga más Yo quiero que me diga más Quítame mi boca toda la palabra que me hace recoger Quítame mi boca toda la palabra que me hace recoger Quítame mi boca toda la palabra que me hace recoger Mi familia, quítame mi boca toda la palabra que me hace recoger Mi espíritu, Señor amado, aleluya, oh, gloria a Dios Yo quiero que me diga más Yo quiero que me diga más Yo quiero que me diga más No se refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador No se refugio en la vida No se refugio en la vida No se refugio en la vida